Como bien observamos, ahora el tránsito está habilitado, pero claro, sobre esta senda peatonal nos vamos a detener, vamos a caminar y vamos a mostrar el lugar donde quedó exactamente el taxi, aquí, en este lugar, aquí choca contra un vehículo japonés, contra una camioneta 4x4, que luego provoca un choque en cadena, aquí en la avenida Santa Fe y Junín, en un lugar donde hay una gran circulación de vehículos, donde hay una gran circulación de peatones, y uno de los testigos que hablaba sobre este episodio era Carlos. Carlos manejaba uno de los vehículos involucrados en el choque, reiteramos, 6 personas fueron trasladados con heridas leves hacia los hospitales cercanos. Carlos nos decía lo siguiente sobre lo que observó luego del choque y sobre lo que pasó con el taxista involucrado, el protagonista de los hechos. Vi cuando ya se venían todos los vehículos hacia mí, porque lo primero que era que se venían es todo a mí.